Ustedes ya saben que a partir del martes 8 de agosto van a empezar a funcionar 112 radares que van a estar controlando los límites de velocidad en las rutas nacionales y de acuerdo a lo que informó el Ministro de Transporte, José Luis Falero, estos fueron colocados en sitios donde ya se ha identificado que hay un alto nivel de sinestralidad. Esta medida generó varios cuestionamientos, algunos de ellos bastante polémicos como el del senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, que reconoció que él no respeta los límites de velocidad y que le incomoda la moda de los radares. Para ampliar toda esta información vamos a recibir ahora a Juan José Olaizola, Subsecretario de Transporte y Obras Públicas. Bienvenido y buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, ¿cuál es la primera evaluación que puede hacer usted de esta instalación de los radares? Bueno, que se enmarcan en un plan de seguridad vial que lleva adelante el Ministerio, que va acompañado del plan de infraestructura, que por 3.300 millones de dólares que también llevamos adelante, en todos los casos que presentamos a las horas dijimos que siempre iban acompañadas de medidas de seguridad vial, nos parecen tan importantes generar infraestructura, como generar estos instrumentos de seguridad, y entre los instrumentos de seguridad que generamos, estamos hablando de más de 10 intercambiadores en todo el país, muchos de ellos en la ruta interbalnearia, que ustedes habrán, siendo usuarios de esa ruta, seguramente habrán pasado por ellos, en ruta 5, en distintas rutas del país, más de 100 rotondas, 71 kilómetros de terceras vías, 14 estacionamientos para camiones del año pasado quedaron operativos, y 14 más este año, van a ser 28. Una iluminación en rutas que va a pasar a ser 50% más numéricamente de lo que teníamos a comienzos del periodo, al final del periodo, y ahora el tema de los radares. El tema de los radares no es una decisión antojadiza ni del Ministro ni mía, porque no somos especialistas en seguridad vial. Acá ha trabajado mucha gente de la UNASEB, han trabajado los técnicos de la Dirección de Vialidad, que son especialistas en seguridad vial, ese sector. Ha trabajado policía caminera en una serie de puntos rojos que define la UNASEB, como puntos donde hay problemas realmente en cruces o cercanos a ciudades o zonas urbanas, donde hay problemas de seguridad. De esos puntos que la UNASEB define son 177 puntos. El Ministerio instaló 100 radares en 112 cajas que van a estar controlando la velocidad. Yo también quiero decir una cosa, porque se ha suscitado, como bien decía usted recién, mucha polémica, y han salido distintos actores. Han salido actores que son usuarios de las rutas, a decir muchos que están en contra, otros que están a favor, y han salido especialistas en seguridad vial. Por ejemplo, Borges de ISEB, que es una persona que yo conozco y respeto, porque sabe mucho de este tema, y nos ha hecho alguna crítica. Y bienvenida sea la crítica que nos ha hecho. Y nos ha apoyado en otras de estas medidas, en parte de estas medidas. Ha salido de la Fundación Conchi Rodríguez, también, que trabaja mucho en estos temas a favor de esta medida. Ha salido Jorge Alfaro, que también, bueno, es una persona que ha trabajado mucho en este canal, especialista también a favor. Entonces, yo creo que, aparte de la base que un radar no es simpático, partamos de la base, yo también soy automovilista, el radar no es simpático, no tiene buena prensa. Pero muchas veces hay lugares donde no hay más remedio que controlar la velocidad. Puede, en algún caso, discutirse si en algún tramo puede ser la máxima, puede ser la adecuada o se pueda discutir. Y en ese sentido, el Ministerio abrió un periodo de 30 días con la instalación de los radares y con la instalación del centro de monitoreo que tenemos en el Ministerio, que nos permite tener una información real de lo que está pasando en las rutas. Nosotros vamos a estar evaluando en este primer mes de funcionamiento cómo ha sido la instalación del sistema y cuáles son las cosas que se puedan mejorar o corregir. Entonces, este Ministerio siempre ha sido abierto a los planteos y muchas veces hemos recogido planteos en distintos temas, muchas veces en obras, en rutas, pero estamos convencidos que realmente hay que mejorar el tema de seguridad vial. Uruguay tiene un verdadero problema de seguridad vial, de muertes en rutas. Cuando nosotros instalamos, quedó operativo. En diciembre del 21, los dos primeros intercambiadores en ruta interbalnearia, cuando inauguramos el de ruta 37 de la entrada a Piriápolis, Pan de Azúcar, el Intendente Antía se acercó y me dijo, en este cruce murieron 70 personas en accidentes de tránsito. Entonces, ahí a uno le cae la ficha, a veces, de lo que puede ser una mala solución o una solución que era para otra época en un cruce tan importante, que se cobre esas vías y que se cobre un montón de lesionados con lesiones permanentes que muchas veces son de por vida en estos temas. Entonces, me parece que tenemos que compatibilizar las dos cosas. Lo que es el interés del automovilista de llegar al destino en un plazo razonable y lo que es también muchas veces cuando, como el caso de la ruta interbalnearia entre el aeropuerto y la floresta, que la ciudad ha avanzado sobre la ruta, la ha rodeado y allí convive el automovilista que va al este del país con la gente que vive en la zona. Pero en este mes de gracia que van a estar a estudio, ¿el gobierno se va a proponer reevaluar si ciertos límites de velocidad son los adecuados o si habría que aumentarlos en algunos puntos de las rutas nacionales? El gobierno va a analizar cómo funciona todo el sistema, no solamente ese tema, todo el sistema cómo funciona. Nosotros, por ejemplo, en ruta interbalnearia, que ha sido uno de los más polémicos, hemos puesto 75 kilómetros desde el aeropuerto hasta la floresta, que es el tramo que es más complicado. Después allí ya cambia y salvo, con la única excepción, en el kilómetro 46 en Atlántida, donde hay un cruce que es bastante peligroso y que está a estudio del Ministerio para buscar una solución, porque hay un cruce ahí en medio de la ruta que es bastante complicado. Salvo eso, es 75 kilómetros. Y la dirección de vialidad del Ministerio analizó a marzo del año pasado, a marzo de 2022, el promedio de los automovilistas en ese tramo aeropuerto de la floresta era 70 kilómetros por hora de velocidad. Con las nuevas medidas, 67,8. Es decir, prácticamente no ha cambiado. Y si ustedes circulan por esa zona y ustedes ven el nivel de tránsito que hay en esa zona hoy por hoy, ha cambiado. Incluso después de la pandemia, mucha gente se ha ido a vivir más aún, o sea, reforzó el proceso que ya venía de las últimas décadas, de gente que se ha ido a vivir a la costa y a toda esa zona. Y entonces hay un tránsito permanente en esa zona que tampoco, así nosotros pusiéramos velocidades mucho más altas, no se podría ir por el tránsito que tiene. Es decir, hoy hay una realidad que nosotros tenemos que contemplar y para eso estamos haciendo la doble vía en rutas 8 y 9, que esperemos para fin de año tener pronta la doble vía de la ruta 8 hasta la ruta 9 y ya poder inaugurarla. Y también se nos presentó por parte de las empresas concesionarias de la ruta intervalnearia un proyecto para poder sacar la ruta intervalnearia a la altura del Pinar, a la altura del Arroyo Pando, del autódromo allí, poder sacarla hacia el norte, unirla en doble vía con la ruta 8 y 9. Entonces dejar lo que es la actual intervalnearia en ese tramo del Pinar a Piriápolis, sobre todo para los vecinos y la gente que va a esos balnearios y el tránsito que va al este del país, al este de Piriápolis, que puede ir por una alternativa rápida, ya saliendo a la altura del autódromo aquí en la intervalnearia poder optar por una vía rápida. Son distintas soluciones que están a estudio, la 8 y 9 están ahora y esa que les digo está a estudio para poder agilizar el tránsito y que sea compatible con las medidas de seguridad vial. Una duda que me queda a propósito de los controles o las multas, ¿son 30 días de gracia o son 30 días en los cuales los conductores van a tener, digamos, una chance, en las cuales serían notificados y eventualmente si dentro de esos 30 días hay una reincidencia, en ese caso sí, la segunda sería multada? Sí, se tomó la decisión de que en los primeros 30 días no se va a multar hasta que se evalúe el funcionamiento del sistema. Sin importar la cantidad de... Esa fue la decisión que se tomó. Una duda a propósito de cómo fue el trabajo hasta llegar a esta definición, el trabajo técnico. Hay una evaluación sobre cómo han funcionado, digamos, el resto de las experiencias de radares que había acá en el país, sobre todo en zonas más pobladas, el caso de Montevideo, a la hora de reducir la siniestralidad. Y la otra, sobre lo que preguntaba Ana, el revalúo genérico de los límites de velocidad, eso se analizó. Uno de los puntos que ponía sobre la mesa Arturo Borges cuando estuvo aquí es, bueno, estamos manejándonos con límites de velocidad que en realidad obedecían a autos que eran mucho más viejos, que tenían muchos menores estándares de seguridad. Entonces quizás no es tan lógico que tengamos los mismos límites que en aquella época. Bueno, son dos preguntas. La primera, cada organismo que ha instalado radares tiene sus propias evaluaciones. No es el caso del Ministerio que recién los está instalando. En lo que tiene que ver con el planteo de Borges, a mí me pareció bastante interesante. Creo que es una discusión que hay que dar. Es una discusión que hay que dar a futuro. De aquí en más hay que dar esa discusión, a ver si realmente en algunos casos la velocidad es la adecuada o se puede permitir en algunos tramos algo más de velocidad de acuerdo a la realidad y de acuerdo a las condiciones de seguridad de la ruta. A veces pasa que no tomamos conciencia a veces de algunos lugares. El otro día, por ejemplo, pasó hace unos pocos días atrás, cuestión de un mes, un accidente en un lugar donde los que vamos al este del país, a mí me gusta, por ejemplo, Punta del Diablo. Y voy así dudamente a Punta del Diablo. En una recta, allá en el 243, creo que es, antes de llegar a Castillos, hay unas rectas largas que la verdad que la mayoría de los automovilistas está en la tentación de poder acelerar. Y también hay una reserva de fauna allí y está señalizada. Y hubo un accidente lamentable que costó una vida, hace cuestión de un mes, y usted mira la ruta y dice, acá usted podría dejar que ande. Entonces, creo que todavía nos falta bastante en ese tipo de soluciones, y en eso se está estudiando justamente una solución, es justamente para esa reserva, en un lugar donde el automovilista se puede engañar de que son rectas, donde hay muy poco tránsito, y donde se podría acelerar y realmente se puede producir un accidente grave. También queremos decir una noticia que no es nuestra, que es del presidente de una SEB que la dio en la conferencia. Ya con este paquete de medidas que le venimos denunciando, que venimos trabajando desde el comienzo del periodo, y con la instalación de alguna de estas cajas, a pesar de no estar multando, si comparamos el primer semestre del 2022 con el primer semestre del 2023, bajaron un 29% los muertos por accidentes en ruta. Es decir, no me parece un dato menor, me parece un dato importante, y me parece alentador, no quiere decir que nos tengamos que descansar. Creo que puede ser una señal de que empezamos en el buen camino de poder bajar los muertos y los accidentados en ruta. ¿Alguno de los cuestionamientos más puntuales refieren a algunos lugares donde el límite es 45 o 30 incluso? ¿Esos lugares se van a reexaminar? Son algunos lugares muy puntuales que están cercanos a zonas urbanas, muy cercanos a zonas urbanas, alguna circunstancia puntual, ya le digo. No son la regla, ni son la excepción, y como le decía, nada de esto es la verdad revelada. Esto se puede permanentemente estar revisando y viendo cómo funciona el sistema. Otra crítica refiere a lugares que están a 45 o velocidades bajas porque hay una escuela y el límite rige también para sábados y domingos, para horarios nocturnos. Ese tema nos han planteado y en este momento se está estudiando la posibilidad allí de poder instalar soluciones que sean en los horarios de escuela o cuando, por ejemplo, si la escuela el fin de semana tiene una actividad que también rija el radar y que después se pueda liberalizar, se pueda mantener lo que es la velocidad en ruta en ese tramo, o sea, que sean velocidades discontinuadas de acuerdo a la ocupación y a la actividad de la escuela. En este momento la dirección de habilidad está trabajando en una solución en ese sentido. El tema de las velocidades, más que los radares, me da la sensación que fue los cuestionamientos del radar por el hecho del control, bueno, capaz que no se cuestionó tanto, pero sí el límite de 75 en una ruta que entiendo lo que usted decía hace un ratito, que el promedio andaba en 70, ¿no? 70 el año pasado, 67,8 este año con las nuevas medidas. Ahora... En algunos puntos en menos, ¿no? En lo que es la costa de 8. No, yo le digo el promedio del aeropuerto a la floresta, en marzo de 2022 fueron 70 kilómetros, en julio este año 67,8. Pero es este, todos en esta mesa manejamos, usted también maneja, 75 en ruta es una velocidad que normalmente no es la más utilizada en general, por lo menos en la intervalnearia los autos circulan por lo menos a 90, ¿no? Por lo menos. Depende del tramo. Si usted, yo salí el sábado pasado, por ejemplo, en ese tramo, y así hubiera querido transgredir, que es la idea, no hubiera podido, porque los autos van en doble fila, y a esa velocidad. Y porque hay semáforos, hay otros elementos. Hay semáforos, hay cruz, hay gente que entra a la ruta, hay gente que sale, hay semáforos en el tramo hasta el Pinar, es decir, y bueno, yo le diría... No, y hay después también, hay en Salinas, hay en Plata. Pero justamente, vamos a un tramo que nosotros estamos trabajando activamente en el Ministerio, en Parque de Plata, donde estaba el semáforo antes del arroyo, estaba antes la terminal de OVNIUS, bueno, ahí estamos haciendo un paso elevado en este momento, que va a levantar la intervalnearia, 700 metros, y que va, vamos a hacer dos rotondas en los costados, y vamos a permitir una interacción del tránsito local con el tránsito que va al este del país, mucho más segura, mucho más adecuada. Es decir, el automovista no se va a tener que detener en el semáforo, sino que va a poder pasar por encima, y el tránsito local va a tener una circulación segura en esa zona. En Pinamar, en la altura de la ANCAP Pinamar, pasando allí, donde está el semáforo, allí hicimos dos pasos por abajo de la ruta para el tránsito local, que se inauguraron el año pasado, y que permite que el tránsito local no tenga que utilizar el semáforo y pueda pasar sin semáforo por abajo de la ruta, y hacerlo mucho más seguro, y poder permitir un paso más fluido a la ruta. Estamos estudiando otro tipo de soluciones para Salinas, también, donde tenemos un reclamo de los vecinos. Es decir, los tres intercambiadores nuevos que hicimos más adelante, en Solís, en Arrayanes, y en la ruta 37. Es decir, este ministerio le ha puesto, sin duda, la atención a la ruta intervaliaria, porque entendemos el problema que hay, y también es cierto que la ciudad avanzó sobre esa ruta, y que hoy es una realidad que tenemos. Yo quiero volver un segundo al dato que usted compartía de la UNASEP, que se había dado en la conferencia, porque hemos hablado un montón de los radares, y me parece que la noticia, más allá de que es parcial, porque estamos hablando de un semestre, es bien interesante, esta reducción del 29% de los fallecimientos, si lo comparamos con el primer semestre del año anterior. La explicación de la UNASEP pasa exclusivamente por el efecto disuasivo de las cajas, o también por la infraestructura, lo que usted ponía en foco, sobre todo al inicio de la entrevista, que es algo que en general hablamos bastante menos, del rol de la infraestructura en la siniestralidad. Bueno, la información que nosotros tenemos es que han sido el conjunto de medidas, conjunto de medidas que han mejorado la seguridad vial, y que van disminuyendo las muertes en ruta. Esperemos que esta tendencia se confirme, este es un primer dato alentador, esperemos que en las próximas evaluaciones esta tendencia se confirme. Para nosotros fue positivo, y por eso que estamos tan convencidos de acompañar las obras con medidas de seguridad vial. Y creemos que también hay que educar mucho en esto. Hay organismos, como ustedes recién nombramos, a la Fundación Gonchi, a Borges, al Faro, tanta gente que se dedica a esto, y que van educando, pero creo que a todos nosotros también como conductores, nos falta a veces tomar conciencia que no solamente el auto acelera, sino que también tenemos en nuestras manos un arma también. Entonces tenemos que compatibilizar a veces por dónde vamos, y cuál es la velocidad que tiene que ser la adecuada. Y yo en esto le cedo la derecha a los especialistas, yo no soy especialista en seguridad vial, le cedo la derecha a la gente que estudia permanentemente estos temas, y que nos puede asesorar en el camino correcto. Quisiera volver al tema que estábamos hablando anteriormente, porque me quedó una duda. Estamos hablando que el promedio de velocidad no llega a los 70 kilómetros por hora hoy, en el primer tramo saliendo de Montevideo, hasta llegar al... Lo que se midió, el año pasado, eran 70 kilómetros. Y el límite de velocidad va a estar... Y el 75. Y la evaluación que se hizo en julio de este mes, ahora hace un mes, fue 67,8. Es prácticamente la misma. Estamos hablando de un tramo donde hay doble vía, como hay en la Rambla, en Avenida Italia, en Avenida de las Américas, hay semáforos, las características de ese tránsito son más bien características urbanas, es prácticamente como una extensión del tránsito, de las características del tráfico de Montevideo. Me pregunto si es adecuado que haya un peaje. Si en realidad la carretera, que tiene características distintas al tráfico urbano, plantea otros límites de velocidad, no debería haber semáforos, la promesa es salir a una velocidad bastante más alta de la que uno circula dentro de Montevideo, y todo eso no se cumple, sino que se extiende la lógica de Montevideo. ¿No debería cobrarse el peaje en otro punto de la carretera? Yo no creo que se extienda la lógica de Montevideo, porque en Montevideo lo habitual no son 75 kilómetros por hora. Bueno, pero a la salida de la Rambla en Italia, y a América sí, 60 kilómetros en la Rambla de acá, de la salida de Montevideo, y después, más adelante... Después del Hotel Carrasco, 75 hasta allí. No, 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 la Rambla en la Ciudad de la Costa tiene 60. La Rambla en la Ciudad de la Costa tiene 60 y se extiende a 75, pero ya varios, unos cuantos kilómetros... Pero en la Avenida Italia también. En la Avenida Italia también. Un pedazo tiene 75. Yo lo que digo es que hay que atender a lo que le digo. Tenemos un tema de cambio en esa zona. Allí convive la ruta y la ciudad. Y estamos buscando justamente soluciones para eso. Y Sanatacio tiene 60 también, ¿no? Eso está mal eso. Cuando yo era chico, nos íbamos con mis padres a los balnearios por Sanatacio. Y algunos iban por la interbalnearia. Pero la mayoría salíamos por Sanatacio. Hoy es una avenida de la Ciudad de la Costa. ¿Por qué? Porque la Costa la tomó hace años y hoy es una avenida local. Nadie se le ocurre salir por Sanatacio para ir a Punta del Este. Entonces, eso es así, salvo que usted viva en el Pinaro, que viva muy cerquita. Si no, va por la interbalnearia. O va por la 8 y la 9. Y ahí había usted 75, quiero decir, antes... Por eso le digo, ese tramo que hoy la ciudad ha avanzado, que es el de la interbalnearia entre el aeropuerto y la floresta, está hoy siendo estudiado porque estamos buscándole soluciones justamente para que convivan las dos cosas. Y puede ser que el que el peaje venga de otra época y haya quedado. Puede ser evaluable. Lo que yo le digo es que todo ese tramo lo estamos evaluando porque le estamos buscando soluciones justamente para agilizar. Y ya le digo, creo que la doble vía de las rutas 8 y 9, cuando esté pronta, que va a ser el año que viene, va a agilizar muchísimo el tránsito al este país porque le va a dar justamente a los conductores que van para esa zona que va a llegar hasta Rocha, además, en doble vía. O sea, usted va a llegar a Rocha en doble vía por la 8 y la 9. Quiere decir que le va a dar una vía rápida de salida que va a descongestionar la intervalnearia y que va a ser una alternativa real. Y ni qué hablar si se logra armar el proyecto este que le digo de la salida de la intervalnearia hacia rutas 8 y 9, que seguramente va a ser una obra para el próximo gobierno y que pueda ya mucho más cerca a Montevideo poder sacar en doble vía parte de ese tránsito. Cuando hace la enumeración de gente que ha participado en este debate, el UNASEP, Borges, Alfaro, omite al senador Asilva. Porque no ha participado. No, no, sí que ha participado. No, ha participado como opinando, como actor. Y yo no le voy a enmendar la plana a un legislador. El legislador tiene la facultad de opinar. Yo creo que todos los que somos hombres públicos también predicamos con el ejemplo y cada uno da la opinión que tiene y piensa de qué manera puede aportar. Yo no le voy a decir al senador lo que tiene que decir. Nunca le voy a decir a un legislador el partido que sea lo que tiene que decir. Yo lo que digo, y le digo con claridad y les pongo, es la posición del ministerio, la posición mía personal y lo que estamos trabajando para poder mejorar la seguridad vial de este país. Y por suerte estamos viendo los primeros resultados. Pero cuando usted habla de un problema de muertes en las rutas, recién decía que Antía le dijo que en un cruce murieron 70 personas y un senador sale a decir que él maneja más por sobre los límites porque maneja mucho. Bueno, es una pregunta para Silvano, para mí. ¿Pero usted qué siente? Y yo siento que estoy trabajando en la medida correcta, mejorando la seguridad vial y compatibilizando los intereses de los conductores con los de la gente que convive cruzando las rutas. El ministerio no está estudiando alguna posibilidad de que los experimentados conductores puedan exceder en determinado porcentaje el límite de velocidad. No es una propuesta que esté arriba de la mesa. Lo que pasa es que si usted pone un límite, ¿cuál sería? Usted pone un límite, pero hasta tanto le hago una guiñada y sigue. Entonces nadie cumple el límite. Y bueno, eso es lo que dice Silvano. Ah, bueno, por eso. Las reglas están para cumplirlas. Usted podrá decir, esta regla me gusta, no me gusta, es justa, no es justa, se puede mejorar. No, yo todo eso se lo llevo. Ahora, si ponemos reglas, vivimos en una sociedad organizada. Si cada uno va a hacer lo que quiere, me parece que no es cierto. Ahí era otro de los puntos que marcaba Borges, que reconocía que los radares funcionan, que son una buena estrategia. Él señalaba que quizás estaba dándose un problema en la transición, por un lado, por el análisis de los límites de velocidad, pero por el otro, porque se está pasando de 0 a 100, ¿no? Porque justamente de haber una poca cultura del radar en ruta, que se está empezando a ver, bueno, se pasa a una cantidad de radares muy importante. Y bueno, ahí entendía que había un ruido en la transición, más que en la... Puede ser, sí. Sí, yo lo escuché eso de Borges y puede ser, sí. Sí, él proponía ir a esos radares que no multan, sino que indican a qué velocidad vas, como paso intermedio. Bueno, no han habido y no ha sido solución, ¿no? No se respetaba. No, nos pasó en la escuela... Hay todavía, en algunos puntos. No, muchas veces marcan antes del radar, ¿verdad? A veces están antes del radar. Le muestran la velocidad que usted viene. Y además yo quiero decir, todos están... Los que pusimos nosotros están todos perfectamente señalizados. Tienen señalización en la propia ruta, se les excepciona horizontal. O sea, el que no lo ve es porque va distraído. Y si va distraído, no puede manejar en la ruta. Está bien. El cambio de tema antes del cierre, está comenzando a regir un aumento del 17% en las tarifas generales de la empresa belga Cartón Nací. La principal, en realidad, de Terminal Cuenca de Plata, de la cual Cartón Nací es la principal accionaria. En junio pasado había habido un anuncio de aumento de tarifas mayor, del 24%, si no me equivoco. En ese momento, desde el Ministerio de Transportes, se había marcado la diferencia con que la empresa resolviera por sí misma un aumento de esas características. Se entró en negociaciones. Ahora hay un anuncio de este valor, que es un poco menor, pero es un aumento al fin del 17%. ¿Qué opina de esa decisión de la empresa? No, no es tan así. A ver, la empresa tuvo la intención de aumentar el 24% de las tarifas, nosotros le pedimos que la dejaran en stand-by. Armamos una mesa de negociación con ellos, y para analizar el tema, que incluyó al Ministerio de Transporte, al ANP, a técnicos de la OPP, con la terminal y asesores técnicos de ellos, y llegamos aún a los valores siguientes. Es 13% para la exportación, tránsitos y emisiones temporarias, y 17% para la importación. Y además queremos decir que estas cifras están atadas a lo que es la ecuación de la ANP, que es la que usa la ANP, la paramétrica de ajuste de costos de las tarifas de la ANP. Entonces nosotros hicimos hincapié en que fuera algo real, que fuera algo atado a la paramétrica de la ANP, y llegó una discusión técnica bastante importante, y que en algunos casos intervinimos junto al Ministro Falero con la gente de la terminal Cuenca del Plata, para hacer un ajuste que fuera razonable y que fuera adecuado a paramétricas, que no fuera un tema subjetivo, ni de la terminal ni del Ministerio, que fuera algo objetivo atado a una paramétrica. Uno de los reclamos que se hace desde el Frente Amplio, creo que además el senador Charles Carrera, o bueno, desde la bancada del Frente Amplio se presentó algún periodo de informes en ese sentido, es que la empresa no ha presentado sus balances, que está atrasada en hacerlo algunos meses. En la ANP, ha presentado balances en la ANP. No son públicos. Y hay una relación fluida con la empresa, así que si cualquier tema que tenga, se canaliza por las vías pertinentes. O sea, para que eso, digamos, para que la decisión sea en consistencia también con los números de la empresa. Digo porque estaba toda la discusión, en la medida que no hay competencia, o por lo menos no hay competencia directa como la había antes, uno de los temores que había es, bueno, ¿cómo va a manejar la empresa sus tarifas? Había hablado de una unidad reguladora, algo que todavía no ocurre. Hoy hay dos empresas superando contenedores en el puerto de Montevideo, como de hace años. Hoy hay dos empresas superando. No es la única empresa que ha tenido aumentos, la otra empresa también ha tenido aumentos. Y además el puerto de Montevideo el año pasado batió récord de movimientos de contenedores. Quiere decir que la operativa no se ha resentido, sino que todo lo contrario. Mira, Buenos Aires bajó la actividad de contenedores y Río Grande bajó el movimiento de contenedores. Montevideo alcanzó el millón de TEUS, que es un récord histórico. O sea que en ese sentido el puerto viene manejándose bien y caminando bien. Y en este caso el Ministerio operó, y la ANP también, para llevar este aumento, que era un aumento razonable, a términos adecuados y atados a una paramétrica de costos de la ANP. Muy bien, José Olaizola, subsecretario de Transporte y Obras Públicas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien.